Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV 4K Samsung V8000, en este caso el tamaño de 55 pulgadas. Mientras observan este unboxing, les menciono algunas cosas importantes a tener en cuenta acerca de este televisor. La primera es su precio de entrada, por lo menos aquí en Colombia se consigue aproximadamente por 2.400.000 que vienen a ser al cambio unos 640 dólares. Pero algunos días he visto que lo suben hasta 680 y otros 660 dólares. Lo otro muy importante es que aún no sé exactamente qué tipo de panel tiene este televisor. Si bien tomé la captura de sus píxeles de la forma en la que les muestro en este momento, los resultados que puede obtener que van a notar más adelante en cuanto a la review, cuando muestre la parte de calidad gráfica, genera como una especie de resultados mixtos, por así decirlo, con características de un panel UVA, con características de panel ADS o IPS. ¿Por qué menciono lo anterior? Pues bien, si ustedes se van a la página de DisplaySpecifications.com, que es una de las que tiene información más confiable después de Ratings.com, tal vez. Si por ejemplo se van al tamaño de 55 pulgadas, que es el que yo tengo, aquí ven entonces que en Display o tipo de panel colocan VA IPS-ADS. Eso también ocurre con el de 43 pulgadas y también con el de 65 pulgadas. Pero por ejemplo, al de 50 le colocan solamente VA, al de 60 también solamente VA. Lo mismo ocurre con el de 70, el de 75, VA IPS-ADS. Entonces, de acuerdo a los resultados que ustedes van a notar, que las medidas que yo noté, que yo tomé, perdón, probablemente se trate de alguna combinación de un tipo de panel nuevo que Samsung sacó o algo por el estilo que combina propiedades de los paneles VA con propiedades de los paneles IPS o ADS. Ahora les muestro el resumen de lo que encuentran en la caja. Por supuesto, los pies o bases laterales, las cuales se pueden graduar de altura. Dos alturas, una más pegada a la mesa y otra más alejada de ella. Por si de pronto quieren conectar, colocar una barra de sonido debajo del televisor y viene con estos pinchitos que se colocan en la parte de atrás de sus bases para un mejor manejo de los cables. También, por supuesto, el manual de usuario, la tarjeta de garantía, también el cable de energía o cable de poder que va conectado aquí en esta parte posterior del televisor. También encuentran el control remoto o conocido como One Remote. Es bueno que le hayan agregado ya por fin panel solar a esta gama baja porque sí, el V8000 es de gama baja para quienes de pronto no saben. Y esto lo menciono porque el A8000 del año pasado, que también es de gama baja, no venía con control remoto con panel solar. Se agradece que este V8000 ya lo incluya. También incluye este botón de acceso directo para la aplicación Disney+. Agregan el acceso directo a configuraciones en este botón de la parte superior izquierda y, por supuesto, también tiene botón para micrófono. En cuanto a las entradas, tiene tres puertos HDMI 2.0, uno de ellos con soporte para canal de retorno de audio mejorado, dos puertos USB 2.0, un puerto para el cable digital óptico, uno para la antena de aire, otro para el cable de internet. No tiene entradas compuestas, como si, por ejemplo, tenía el A8000 del año pasado, por lo menos aquí en Colombia. Hablando de la instalación de las bases laterales, que es muy fácil, ninguna de ellas requiere de tornillos, tampoco tienen lado derecho ni lado izquierdo, se introducen de esta manera. Simplemente asegúrense de que entre de una forma no tan fácil y que salgan de una forma no tan fácil. ¿Por qué les recalco esto? Pues bien, a mí, por ejemplo, el Q60A del año pasado, sus pies laterales entraban increíblemente fácil y se salían simplemente con levantar el televisor, lo cual no es normal. Me tocó llevarlo por garantía y me cambiaron las bases. Entonces, asegúrense de que en sus televisores, ya sea B8000, A8000, Q60A, Q65B, u otra referencia de esta marca, que tenga este sistema de entrada de bases laterales, se pueda instalar de esta forma, que entren de una forma no tan fácil y que al sacarlas no salgan tan fácil, por así decirlo, aunque suena un poco tonto mencionarlo. Así los he visto desde su parte baja, aquí tiene un botón para encendido y para comandos básicos. El grosor máximo de este televisor es de 2,57 centímetros. Algo que quiero recalcar es que no todos los televisores vienen con plástico protector que se deba quitar. A pesar de que aquí en la pantalla pareciera que tuviera un plástico protector es una lámina normal protectora que no se debe retirar. Si el televisor no viene con una señal de que tenga un plástico que se deba retirar, no vayan a forzar lo que ustedes de pronto vean. Aquí, por ejemplo, en la guía de instalación recalcan mucho eso, no forzar esa lámina leve que se alcanza a percibir en la pantalla. No se debe quitar, no vayan a dañar la pantalla. Así los he visto desde uno de sus laterales. Recuerden que el grosor máximo de este televisor es de 2,57 centímetros, diseño ultra delgado y su estabilidad no está para nada mal como pueden observar. En cuanto al primer encendido quiero mencionar algunas cosas. Una de ellas es que en algunos países sé que soporta de fábrica el asistente de Google y también el Amazon Alexa además del Bixby Voice. Pero por lo menos aquí en Colombia solamente soporta el Bixby Voice. No sé por qué. Algunos suscriptores me han dicho que cambiando la región se puede acceder al asistente de Google y al Amazon Alexa. La verdad no lo sé. Luego intentaré hacer un video al respecto. Lo otro es que en algún momento les pedirá iniciar sesión con su cuenta Samsung, lo cual deberán hacer en caso de que quieran acceder a funciones extra, incluyendo el asistente de voz Bixby Voice. Y por supuesto, este televisor reconoce redes Wi-Fi de 5 GHz. Este televisor soporta la función de Screen Mirroring o compartir pantalla como están pudiendo observar con dispositivos Android y también con dispositivos Apple ya que cuenta con la función de AirPlay. También se puede por medio de la función que se conoce como Tap View, pero solamente es posible con dispositivos Samsung que tengan una versión de Android superior a la 8.1. La tienda de aplicaciones es propia de este sistema operativo que es Tizen, propio de esta marca. Tiene una gran variedad de aplicaciones, entre ellas muchas de las más populares, Netflix, YouTube, DirecTV Go, Star Plus, Apple TV, Spotify, Amazon Prime, entre muchísimas otras. Y el espacio de almacenamiento es de 3,85 GB, más que suficiente para casi cualquier usuario. Las aplicaciones que vienen instaladas de fábrica, la mayoría de ellas no se pueden borrar, no se pueden eliminar. Para conocer los comandos que acepta el asistente Bixby Voice, deben oprimir el botón de micrófono, después le dan en Configurar Ahora, escogen luego el idioma, después le dan en Siguiente, después le dan en Explorar Ahora, Aquí entonces les muestra los parámetros que reconoce como tal el televisor a través del asistente Bixby Voice. Y ahora procedo a realizar algunos ejemplos. Calcula 300 dividido 1000. Eso da 0,3. Abre Google en el explorador. Mira, aquí está el sitio web que tenías. Hablando ya entonces de su navegador de internet que es propio de este sistema operativo Tizen, funciona bien, pero en cuanto a comandos de voz, por lo menos aquí en Colombia, por alguna razón no acepta los comandos en español. Tengan eso muy presente, solamente en inglés y en portugués. La verdad, no sé por qué. Entonces, al cambiarlo a inglés, obviamente hay que pronunciar en inglés para que se pueda reconocer. y bueno, en este idioma por lo menos funciona muy bien, por lo menos la gran mayoría del tiempo. La apertura de páginas web es relativamente rápida, pero obviamente también depende de la velocidad de descarga de internet que tengan en sus hogares. Y también se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. Simplemente tengan en cuenta que en muchas de ellas muy probablemente vayan a aparecer anuncios. Algunas veces son fáciles de cerrar, otras veces son muy tediosos o muy intrusivos. En general, la fluidez de su sistema operativo es decente, no es muy buena, pero tampoco es terrible. Responde bien a los comandos, ir atrás, adelante, retroceder o adelantar un video. Lo que no me gusta de este renovado sistema operativo Tizen es que al oprimir el botón de inicio si queremos acceder a alguna otra aplicación nos saca de lo que estamos viendo. En los años pasados este sistema operativo no hacía eso. Si uno oprimía el botón inicio aparecía el menú inicio en la parte de abajo del televisor, pero uno podía seguir visualizando algún video de YouTube, algo conectado, alguna entrada HDMI, entre otras cosas. Entonces yo por lo menos extraño eso. No sé ustedes qué piensan al respecto. Y lo otro es que para acceder a las configuraciones ya hay un botón de acceso directo, lo cual puede ser bueno para aquellas personas que usan un televisor Samsung por primera vez, pero no tan bueno para aquellos que venimos de televisores Samsung antiguos porque estábamos acostumbrados a que cada vez que queríamos acceder a las configuraciones oprimíamos el botón de inicio y en este caso ya saben que nos saca de lo que estamos viendo. Lo otro es que eliminaron el modo de imagen natural, lo cual la verdad es que no es algo relevante desde mi punto de vista. Creo que era el modo de imagen menos utilizado por la gran mayoría de usuarios. Una mejoría es que en el modo dinámico ya se puede modificar el valor de gama. En los televisores Samsung de años pasados no se podía, no sé por qué. Y la otra mejoría es que ya se pueden restablecer los valores a aquellos de fábrica en caso de así quererlo observando contenido a través de aplicaciones. Antes solamente se podía cuando conectaban algo a alguna entrada de HDMI o mientras sintonizaban el icono de TV. Ahora sí, vamos con la review en cuanto a calidad gráfica que creería yo que es lo más importante para la gran mayoría de personas. Miren, ¿por qué mencioné al principio que observaba resultados mixtos? Ya he tenido la oportunidad de ver lado a lado el A8000 del año pasado y este B8000 que se supone es el reemplazo. Y en cuanto a colores, este B8000 muestra resultados más bonitos, colores más precisos. Mejor dicho, este B8000 muestra unos resultados en cuanto a colores casi iguales o muy similares a los que mostraría un televisor con panel ADS o IPS. Cuando haga la comparativa lado a lado entre el A8000 que tiene panel UVA 100% ya confirmado contra este B8000 que como ya mencioné tiene una especie de panel UVA con algunos resultados de panel ADS e IPS se van a poder dar cuenta de esas diferencias en cuanto a colores muy a favor de este B8000. Y ustedes dirán o me preguntarán Andy, ¿será entonces que este B8000 tiene panel ADS e IPS y que estás equivocado? Pues bien, sus ángulos de visión me van a entender que no es como tal un panel ADS ni IPS ni tampoco PLS nativo por así decirlo. Los resultados en cuanto a ángulo de visión se asemejan increíblemente a los resultados que se ven en los televisores que tienen paneles UVA. O lo otro que ustedes tal vez me pregunten es Andy, ¿será más bien que Samsung mejoró la representación de colores de sus televisores con paneles UVA? Es probable que sea simplemente eso que hayan añadido algo que mejore la representación de colores en los paneles UVA porque como muchos de ustedes ya saben cuando se comparan dos televisores el mismo modelo uno al lado del otro uno con panel ADS o IPS y uno con UVA siempre en cuanto a colores va a ganar el que tiene panel ADS o IPS y bueno todo eso es válido pero mi duda radica en los resultados que yo pude obtener en cuanto a la captura de sus píxeles estos son los resultados de los píxeles del A8000 que repito 100% confirmado que tiene panel UVA entonces mírenlos muy bien y ahora miren los resultados del V8000 el orden de los colores es de un televisor con panel UVA la forma de los píxeles es lo que me hace dudar si es o no un panel UVA 100% UVA valga la redundancia o simplemente se trata de un panel PLS o uno que se conoce como AM UVA pero bueno sea como sea me gustó mucho el trabajo en cuanto a colores que realiza el tipo de panel sea cual sea de este V8000 tal vez simplemente se trate de que sea un panel PLS como de pronto sucedió con el TU8500 del 2020 que en el tamaño de 55 pulgadas tenía panel UVA y en el tamaño de 65 pulgadas que nunca pude revisar tenía panel PLS lo único a tener en cuenta es que no alcanza altas cantidades de brillo pero es lo normal es un televisor de gama baja o de gama de entrada en algo dinámico estándar con el modo película que es el modo de imagen que se recomienda para tomar este tipo de medidas alcanza 294 nits y en alto rango dinámico 298 nits con el modo juego también alcanza 298 nits en cuanto a tecnologías de alto rango dinámico soporta HDR10 HLG y también HDR10 Plus no soporta Dolby Vision ahora bien mi duda en cuanto a qué tipo de panel tiene este televisor también radica en los resultados en escenas oscuras no son los mejores tampoco son terribles ni llegando a alcanzar los resultados que podría mostrar un televisor con panel ADS IPS o PLS el A8000 del año pasado que tenía panel UVA o que tiene panel UVA muestra de hecho resultados un poquito peores en estas escenas ya los he podido comparar aquí en mi casa luego haré ese video tengan eso muy presente para que puedan observar sus resultados lado a lado entonces aquí vuelvo y repito no estoy 100% seguro qué tipo de panel tiene este televisor por lo menos en escenas oscuras es muy similar o de hecho un poquito mejor en comparación a la 8000 y también en cuanto a colores solamente se queda un poco por detrás en cuanto a cantidad de brillo y también en cuanto a su relación de contraste que es de 3744 a 1 recuerden que no tiene ni full array ni atenuación local y que su tecnología de retroiluminación es LED Edge y bueno antes de continuar si este video les está gustando les invito a que por favor le den click al botón like que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían y que activen la campanita de notificaciones para que puedan estar al instante cada vez que subo un nuevo video la uniformidad de colores grises de este BU8000 es aceptable tiene bordes sombreados que son muy notorios con este fondo gris el efecto de pantalla sucia por lo menos no es tan notorio con este fondo gris y tampoco lo será al observar contenido normal en cuanto a escalado de imagen los resultados que muestra este televisor con contenido que tiene baja resolución es decir 720p o una resolución inferior es lo que se espera de los televisores con gama baja se pueden notar partes levemente pixeladas pero son algo normal recuerden que ningún televisor 4k actual ni siquiera aquellos de gama alta va a mostrar contenido en 4k cuando la resolución de ese contenido sea baja a partir de 1080p el trabajo de escalado de imagen de este televisor ya es mejor de hecho el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución pero aún así no va a alcanzar el 4k es a partir de 1440p en donde el trabajo de escalado de imagen es muy bueno y asemeja muchos resultados a un 4k nativo y por supuesto este televisor puede reproducir contenido en 4k nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas recuerden simplemente que para poder reproducir contenido de alta resolución a través de aplicaciones como Netflix YouTube Amazon Prime Apple TV entre otras deben tener si o si una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares o de lo contrario esas aplicaciones van a reducir de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar la fluidez en el apartado gaming es importante mencionar que estas pruebas las realizo con una Xbox 3x no soporta frecuencia de actualización variable tampoco soporta Dolby Vision ni mucho menos Dolby Vision para gaming las resoluciones que soporta son 4k 1080p y 320p no soporta 1440p no soporta los 120 Hz en ningún tipo de resolución como tal no soporta puertos HDMI 2.1 solamente soporta los 60 Hz en 4k y en el resto de resoluciones disponibles en cuanto a tiempos de input lag algo que noté es que cuando se coloca el modo juego en automático no se puede cambiar a otros modos de imagen como si se podía en otros televisores Samsung arrojando los mismos resultados en cuanto a input lag pero utilizando otros modos de imagen lo cual eso a algunas personas les gustaba más porque por ejemplo les parecía que en cuanto a calidad gráfica los resultados podrían llegar a ser mejores ya sea por ejemplo en el modo dinámico o en el modo estándar si se desactiva el modo juego como tal el tiempo de input lag incrementa yo no tengo un dispositivo que me permita medir estos tiempos pero probablemente sean muy similares a los del AU8000 en 4K 60Hz y en rango dinámico estándar 11,1 milisegundos y en alto rango dinámico 10,9 milisegundos me parece que en la práctica no está mal arroja muy buenos resultados aún quizá para algunos gamers exigentes teniendo en cuenta que se trata de una pantalla relativamente grande en este caso de 55 pulgadas en cuanto a calidad gráfica me parece que este V8000 en este apartado gaming y también con otros modos de imagen muestra muy buenos resultados ya mencioné que desde mi punto de vista la representación de colores es muy similar o casi igual a los resultados que mostrarían los televisores que tienen paneles ADS o IPS lo que me gusta por ejemplo es que ya en cuanto a colores rojos lucen más rojos y lo que sucedía es que por ejemplo en el A8000 y otros televisores Samsung que tienen paneles UVA los colores rojos a veces tendían a lucir un poco fucsia no era algo molesto pero si era algo que debía mencionar y también los colores verdes no lucen tan fosforescentes por así decirlo lo cual me parece genial este televisor ya saben que no cuenta con tecnologías gaming avanzadas pero aún así van a funcionar con la Playstation 5 con una Xbox 3X con una tarjeta gráfica de PC ultrapotente simplemente que obviamente con algunas limitaciones recuerden que su tasa de refresco máxima es de hasta 60 Hz en 4K y en el resto de resoluciones disponibles y que no soporta frecuencias de actualización variables es decir que no soporta ni G-Sync ni tampoco FreeSync y en cuanto a su tiempo de respuesta la verdad no lo sé y tampoco tengo un dispositivo que me permita medir ese tiempo pero probablemente sea muy similar o quizá un poco mejor en comparación a la 8000 que tenía un tiempo de respuesta de 15,3 milisegundos ahora bien el manejo del movimiento en el apartado gaming me pareció muy bueno pero al ver contenido por ejemplo a través de aplicaciones de streaming en este caso utilizando YouTube como ejemplo no me pareció tan bueno como yo esperaba el parámetro que se utiliza para mejorar este aspecto es el que se conoce como ajustes de claridad de imagen lo pueden colocar en personal y modificar los parámetros de forma manual pueden intentar con el movimiento libre de LED pero genera mucho efecto flicker la verdad no recomiendo activar el movimiento libre de LED el problema entre comillas es que cuando se coloca en automático que se supone mejora o se supone muestra los mejores resultados posibles alcance a notar artefactos más en comparación a otros televisores incluyendo el A8000 del año pasado habrá que esperar entonces que de pronto con actualizaciones de software intenten optimizar el rendimiento de este televisor en esta área el manejo de los reflejos de este BU8000 no está mal es por lo menos decente es un televisor decente para habitaciones oscuras más o menos decente para habitaciones iluminadas pero no es el más recomendado para una habitación que reciba demasiada iluminación por parte de las ventanas porque se pueden llegar a notar muchos reflejos pero esto pasa en casi todos los televisores que tienen poca cantidad de brillo en la mayoría son de gama baja recuerden que este es un televisor de gama baja o gama de entrada de este 2022 en cuanto al calentamiento en pantalla luego de casi dos horas de utilizarlo sin parar también por supuesto con videojuegos es normal de hecho relativamente baja excepto en la parte baja de su pantalla en donde la temperatura se incrementa considerablemente lo cual también sucedía con televisores Samsung del año pasado que tenían este mismo diseño ultra delgado pero sea como sea no se va a sentir un calor exagerado al acercarse a su pantalla lo cual me parece genial en cuanto a sonido su potencia es de 20 watts soporta canal de retorno de audio mejorado también soporta tecnologías Dolby Audio incluyendo Dolby Digital Plus pero solamente soporta estas tecnologías cuando se conecta algún dispositivo compatible con ellas al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado en cuanto a rendimiento de sonido al final en unos segundos van a poder juzgarlo por ustedes mismos en la práctica me pareció que es decente me pareció de hecho que es un poquito mejor en comparación a los televisores de gama baja de esta misma marca del año pasado luego cuando compare el A8000 versus este B8000 podré corroborar ese aspecto ya entonces para terminar si me preguntan si recomiendo o no este televisor yo les diría que como tal tiene sus ventajas y desventajas y que mejor esperen a que yo haga las comparativas con otros televisores de esta misma marca y de otras marcas para que puedan decidir mejor no es un mal televisor tiene cosas muy buenas pero también tiene otras cosas que dejan un poco que desear algunas de ellas quizá mejorables en el futuro con actualizaciones de software pero eso está por verse ya para terminar me gustaría saber ustedes que piensan acerca de este televisor en la caja de comentarios lo comprarían si no y por qué si este video les ha gustado les invito a que por favor le den me gusta que lo compartan en redes que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video no siendo más me despido nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de este televisor nos vemos en la próxima el swarm brought ruin to our world our proud people became refugees and yet they could not shatter our unity for we are bound by the sacred union of our every thought and emotion y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!